Hola a todos, en cuanto a las tendencias en las redes, la fotografía de una pareja celebrando su amor se hizo viral y es que lo que llama la atención no es lo que están haciendo, sino el mensaje que el joven le dedicó a su novia. Comenzamos. En dicha imagen se puede ver una caja de regalo en color negro y tiene escrita la frase cuando te conocí no eras nadie y ahora lo eres todo. Por supuesto que al leerlo los comentarios no se hicieron esperar ya que de inmediato se generaron decenas de reacciones por parte de los usuarios de internet. Independientemente del mensaje, en la polémica foto se ve a la pareja pasando en un momento muy agradable con regalos y demás artículos que aparentemente el chico le hizo llegar a la joven a quien se le puede ver contenta. A pesar de la felicidad que comparten, lo cierto es que el regalo fue muy criticado, ya que algunos usuarios de la red se mostraron indignados, otros lo tomaron a broma y algunos trataron de defender al muchacho argumentando que todo se trató de una mala redacción. Imagínate que tu ser amado piense que tu única virtud es estar con él. Fue lo escrito por una usuaria de Twitter que se hace llamar Nora Sixteen. Mejor le hubiera puesto que antes de conocerlo andaba descalza. Escribió el encargado de subir la fotografía. Yo creo que se refiere a que cuando la conoció no tenía sentimientos sella y ahora es su máximo. Ja, ja, ja. Respondió Aran Sakuhi. Si se malinterpreta, ja, ja, ja. Qué mal uso de las palabras. Pero creo que quisieron decir algo así como que de ser una desconocida nadie en su vida, pues ahora es todo. Señaló Bailer Esmer. Bueno. Pues lo que pasa con los jovencitos es que ya no existe el romanticismo. Lo que este muchacho pone en el mensaje es una frase metafórica que todavía en los años ochentas se consideraba un halago. como que no era nadie porque pues él no la conocía, no significaba nada en su vida. Pero pues ahora con eso de que las feminazis ya todo lo consideran agresión, pues ahí están las consecuencias. Bueno, pues ahí se las dejo, queridos amigos. Bye.